Ronaldinho es inocente. La culpa de sus excesos es de los andros queretanos, las mujeres de moral relajada y el alcohol en promoción. El Partido Acción Nacional explica así el posible abstencionismo de los mexicanos ante las próximas elecciones. Al estilo Jorge Vergara, el presidente nacional del PAN Gustavo Madero declaró que todos son culpables menos él y los políticos. Urgido de votos tanto como Puebla de puntos para la porcentual, ha pedido al Instituto Nacional Electoral el equivalente político al órgano directivo de la Liga MX que ordene a la Federación Mexicana modificar la fecha del amistoso Brasil contra México del 7 de junio, día en que también se llevarán a cabo comicios para gobernadores, congresos locales y ayuntamientos en distintos puntos de la República. Madero asegura que transmitir el juego del tri ese día resultaría tan perverso como las ayudas arbitrales de América. Además, pidió a Lorenzo Córdoba, el deseo de María del INE, que se intensifiquen los llamados a la sociedad para acudir a las urnas, como si los equipos, preocupados por sus bajas asistencias, exigieran una lluvia de spots invitando a sentir la Liga. Para el PAN, el rechazo a los políticos no surge por la corrupción, la falta de transparencia o la censura a los periodistas, sino por organizar un partido de fútbol el día de las elecciones. Si el Instituto Nacional Electoral no castiga a los partidos por el gasto excesivo en medios de comunicación, que cuando menos sancione a la pelota, culpable del abstencionismo de los mexicanos.